¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante interesante en torno a información del juego. Porque hoy, amigos y amigas, os traigo una información muy fresca que ha puesto el propio Ubisoft en una página web del nuevo mapa de estadio que tendremos próximamente, supongo, en un evento. Para la gente que no sepa de lo que estoy hablando, hace unos meses, no me acuerdo exactamente cuándo, Ubisoft sacó un evento con el ambiente competitivo, en este caso relacionado con el Sitch Invitational, con skins y bundles y uniformes enteros muy deportivos. Y de ahí, este mapa. Y como digo, hoy, amigos, Ubisoft ha puesto imágenes oficiales del nuevo mapa re-workado. Así que no me voy a entretener más, vamos a pasar a verlo, pero antes de todo, ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Activaros la campanita para que os llegue la notificación de este tipo de vídeos, que es la verdad, que son al mismo día y, sinceramente, pues bueno, se agradece muchísimo como se activa la campanita, porque como digo, os llegará la gran mayoría de notificaciones de este tipo de vídeos y de todos los vídeos que van subiendo al canal. Y ya, si os podéis pasar por mi Twitter, que lo tenéis abajo en la descripción, que es donde publico antes que todo el mundo lo sepa prácticamente y antes de subirlo a YouTube, lógicamente, todo este tipo de información, por la verdad que está bastante, bastante bien. Así que no me voy a entretener más, vamos a pasar con el vídeo, let's go, vamos allá. Como digo, este es el mapa estadio, lógicamente está cambiado, pero sobre todo esta primera imagen es para que sepáis cuál es el mapa realmente y sobre todo, pues bueno, la gente que lo haya jugado se acordará perfectamente. Como podéis ver, lo han cambiado totalmente, yo lo he visto por encima y sobre todo han publicado imágenes, ¿no?, sobre todo todas las habitaciones, para que podamos ver los cambios bastante, bastante bien. Y la verdad que, como digo, han cambiado sobre todo muchísimas, muchísimas cosas, pero también una cosa muy importante. Han dejado la esencia del mapa, han seguido manteniendo los colores, han seguido manteniendo muchísimas cosas, que eso también está bastante, bastante guapo. Pero bueno, en este caso esta sería la primera imagen donde vemos el mapa por fuera, ¿vale? Que la verdad, pues bueno, como he dicho, lo vemos bastante, bastante cambiado, sobre todo los cristales esos circulares, antes no eran así, antes eran cuadrados directamente. Y más cosilla que podemos ver que, bueno, el mapa está muchísimo más limpio, lógicamente cuando salió este mapa por primera vez, aquí había máquinas y estaba como en construcción y ahora es como que está más terminado, ¿no? Pasamos con la segunda imagen, en este caso seguimos viendo el mapa por fuera un poquito. La verdad que, como digo, todos esos cristales súper grandes, rectangulares, de cuadrados, donde podíamos ver a los defensores perfectamente lo que estaban haciendo, nos han quitado prácticamente. Eso también es una cosa bastante, bastante buena, pero que también le quita, pues, esa diversión, ¿no? De saber, pues, dónde están los defensores, de poder saber qué están haciendo en todo momento y ellos también a nosotros, ¿no? Y la verdad que mola bastante. Pasamos con la tercera imagen, donde podemos ver el tejado, sobre todo el mapa. Y bueno, como podéis ver, está como todo más terminado, todo más hecho, por así decirlo, cuando sobre todo nos enseñaron el mapa por primera vez, como he dicho antes, estaba como en mitad de una construcción, ¿no? Y en este caso, estas imágenes, lo que nos enseñan realmente es que el mapa prácticamente está terminado. Empezamos por dentro del mapa, empezamos con las habitaciones, en este caso, esta habitación, que la verdad es que, si mal no recuerdo, no estaba. Esto es una habitación nueva, pero siguen manteniendo, pues, estas paredes, el entorno, la esencia del mapa, que es lo que más me gusta, la siguen manteniendo. Y eso es una cosa bastante, bastante buena, ¿no? En este caso, pues, bueno, tendríamos la primera habitación, una habitación muy amarillenta, la verdad, muy espaciosa, con muy pocos, por así decirlo, coberturas para los defensores, ¿no? Una ventanita donde podemos, lo más seguro es que no podamos hacer wallbang, por así decirlo, ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos, ¿vale? Entonces, bastante, bastante nice. Seguimos con más habitaciones. Cuando he dicho habitación más espaciosa, la anterior, esta, la verdad, que no se queda corta. En este caso, una habitación muchísimo más espaciosa. Supongo que esto será como la puerta principal, a lo mejor, no lo sé realmente, pero como digo, pues, hay muy poquitas coberturas, columnas, a lo mejor, esta estantería. Pero la verdad que, sobre todo, la esencia del mapa, las skins de las armas y todo eso, cómo está ambientado el mapa, me gusta muchísimo, tío. Y sobre todo, bueno, con este nuevo mapa, supongo que vendrán nuevas skins y nuevos bundles, así que, ojo con eso. Pasamos con la siguiente imagen. En este caso, parece esto, los baños de un centro comercial. Esto es impresionante, la verdad. Cuando os digo habitaciones espaciosas, supongo que prácticamente todas las habitaciones serán del mismo rollo, ¿no? Y serán muy espaciosas, con pocas coberturas. En este caso, esta, pues, tienen un poquito más. Si os dais cuenta, pues, son los baños, ¿no? En este caso, he dicho antes las duchas, sí, son unas duchas, efectivamente. Así que, bastante, en este caso, bueno, he ampliado la pantalla, que la verdad que no sabía que podías ampliar pantalla. En este caso, pues, bueno, podemos ver los baños del mapa. Como digo, zonas muy espaciosas, la verdad, con pocas coberturas. En este caso, esta habitación, para mí, es la que más coberturas tiene. Más que nada, por esto de las duchas, por la separación. Y aquí podemos ver una pequeña barricada, ¿no? Me gusta muchísimo el color de esta. A mí el verde me encanta. Y la verdad que destaca bastante y me gusta muchísimo esta habitación. ¡Buah! Seguimos con otra. Hablamos de los colores. Es, enteramente, el mapa me sorprende muchísimo en lo que es los colores, ¿no? En lo que está ambientado. Sé que lo he dicho 50.000 veces, pero la verdad es que... Me cuesta ver un mapa que se parezca a este. Y yo creo que nunca han sacado un evento, un mapa, solamente un mapa con estos colores, tío. Me mola muchísimo. A lo mejor podría decir favela, ¿no? Pero es que favela es como más decaído, verde, oscuro. ¿Sabéis? Este mapa es como mucho más colores vivos. No sé. Me llama muchísimo más la atención. Y en este caso, aquí tendríamos la primera bomba. Aquí estaríamos viendo la bomba. La primera zona bastante, bastante grande. Donde tiene una zona que supongo que se le llamará dormitorio o lo que sea, ¿no? Porque podemos ver una cama con su lucecita de noche y demás. Y luego, pues, tenemos también, pues, lo que es el tema de la bomba, ¿no? Una habitación bastante grande. Como digo, pocas coberturas. Pero aquí estaría la primera bomba. Y eso es bastante curioso. Con dos ventanas, por cierto. Seguimos con más habitaciones. En este caso, ¿esto qué es? La cocina, sí. Parece la cocina, la verdad. Me encantan los colores, tío. Te lo juro. Me encantan los colores, la verdad. La cocina, tío. Hostia, que buena pinta tiene este mapa, eh. La verdad que estoy reaccionando al mismo tiempo que vosotros. Y sinceramente me llama muchísimo la atención y cómo lo han hecho, tío. Coberturas. Aquí podríamos ver una pequeña estantería. Una rejilla por ahí. El frigorífico. La cocina. No sé. Vola bastante, tío. Vola bastante. A ver, vamos a ver la siguiente. Oh, la zona principal. Hostia, qué guapo tú. Bimp. Este mola muchísimo. Me recuerda muchísimo a la zona del litoral, a la zona de VIP, ¿vale? Eh, donde tenemos, bueno, la zona de VIP. Como digo, aquí tiene el sofá ese en medio. Pues en este caso, eh, lo tendríamos aquí, ¿no? Que, y ya no tendríamos más imágenes. Yo ya me quedo loco, la verdad. Me pongo aquí a comentar. Me pongo aquí a pasar entre imagen e imagen. Que me encanta tanto el mapa. Y la verdad que no sabía que eran tan... Se me ha quedado súper corto, es lo que te digo. Pero bueno, la verdad que me ha gustado el mapa. De primera, sobre todo, los colores. Me ha molado muchísimo. Las habitaciones, más de lo mismo. Siempre he dicho que los mapas espaciosos me molan muchísimo, ¿vale? Que no haya tanto objeto. Que no hayan tantas coberturas. Pero tampoco que deje de haberlas y demás. Que yo creo que puede ser el punto negativo de este mapa. Que hay poquitas coberturas. Pero como digo, estaba viendo solamente imágenes. Así que realmente, pues no podemos hacer nada. De todas formas, abajo en la descripción dejaré el enlace de esta página. Por si queréis ver, pues bueno, el mapa tranquilamente y demás. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme abajo en los comentarios que, bueno, ¿qué os parece este mapa de primeras? A mí la verdad que me ha molado bastante. Así que yo con esto me voy a despedir. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Un like, una suscripción se agradece, aunque ya lo he dicho dos veces. Me podéis seguir abajo en Twitter que digo todo esto antes de publicarlo en YouTube. Y ahora sé que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chavales, chao. Adiós.